Perdón que insista en el tema de las cifras, pero finalmente son los números, la data supuestamente oficial, la que nos permite situarnos en algún punto específico en medio justamente de toda esta crisis. Hoy, antes de empezar el programa, los chicos, Javier, Joan, Janet, chicos, por favor, necesito la data, Loreto, voy a entrevistar al director regional de salud. Sí, Juliana, 6.506 positivos, lo último, calentito, salido del horno, la última información del ministro de salud, y 308 fallecidos. Usted no me dice ni siquiera, no, Juliana, son 400, son 500. ¿Cuántos me dice que son 1.704? 1.704. 1.704 fallecidos de COVID-19, porque usted tiene las pruebas moleculares y las tomografías. Las pruebas moleculares son secundarias a la clínica. Eso lo dice el doctor Bostuzo, que es presidente de la comisión de asesores del ministro. La clínica es importantísima. Un paciente que tiene tuberculosis y evoluciona bien y de repente entra en insuficiencia respiratoria, con fiebre, malestar, ¿qué cosa es? Tuberculosis no es COVID, pues. Entonces, un paciente diabético estable, que está evolucionando bien, que no tiene complicaciones, hace fiebre, malestar, dolor, insuficiencia respiratoria, es COVID, pues muere por COVID. No podemos tapar el rol. Por favor, somos médicos. Yo tengo más de 30 años de servicio. He pasado muchas epidemias. Y aquí se está tratando de minimizar el trabajo que está realizando la región, queriendo decir que solamente tenemos 300 o 45 muertos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? No sé por qué, porque no quiere mandar ayuda de repente el gobierno. No lo entiendo. Pero tiene que entender ellos que nosotros necesitamos apoyo, necesitamos más apoyo de lo que nos está dando.